Voy a aprender a pilotear una avioneta para llegar a los rincones del planeta a pie o en carro, en chalupa o caballo llegar si me acompañas te invito a evangelizar Voy a estudiar y conocer la medicina para curar sea en Colombia o en la China en los poblados más lejanos los enfermos sanar si tú me ayudas te invito a evangelizar porque Clarén nos dijo, válganse de todos los medios para evangelizar porque Clarén nos dijo, válganse de todos los medios para evangelizar Voy a volverme constructor de obras civiles calles y puentes, casas y ferrocarriles tablas y palos por ladrillos y tejados cambiar si estás dispuesto te invito a evangelizar Voy a vivir entre la gente más humilde mis experiencias de la vida compartirle ser uno de ellos y la vida aprenderme a ganar vámonos juntos te invito a evangelizar porque Clarén nos dijo, válganse de todos los medios para evangelizar porque Clarén nos dijo, válganse de todos los medios para evangelizar voy a pintar de mil colores el paisaje dirigiré de una película el rodaje voy a coger una guitarra y ponerme a cantar si te decides te invito a evangelizar las enseñanzas de Clarén serán mi guía y a mucha gente le podré cambiar su vida es mi tarea con amor de Dios el reino anunciar que bien amigo vamos a evangelizar porque Clarén nos dijo, válganse de todos los medios para evangelizar porque Clarén nos dijo, válganse de todos los medios para evangelizar de todos los medios para evangelizar